Gracias a ti por traer la silla, yo me iba a sentar en una caja, pero ese año tienes que guardar un poquito porque no sabes que puede pasar, pasa lo mismo que si tú arriesgaras, pues yo quiero fabricar conmigo, yo quiero vender conmigo Si tú quieres tener un buen cultivo de pimiento tienes que mantener con el cambio climático todo el año el blanqueo Buenas gente, pues bienvenidos a AgroLife Podcast, como veis hemos cambiado un poquito la situación hemos cambiado el estudio de grabación por un invernadero, como ya os dije pues yo quería también un poquito ir a visitar a los agricultores, que me cuenten su experiencia, como manejan los cultivos y bueno, hoy pues me he venido aquí a la finca de mi hermano Francis para ver cómo lleva el tema de los pimientos que nos cuente un poquito cómo está yendo la campaña y bueno, hablaremos un poquito también de temas de actualidad un poquito de los temas que están surgiendo ahora pues con la bajada de precios que tenemos y cómo ves pues el futuro, el futuro en los siguientes meses del campo y vamos a ver qué tal va todo Bueno pues Francis, bienvenido a AgroLife Podcast y nada, vamos a comenzar con la entrevista porque no quiero que tampoco sea súper larga y bueno, cuéntanos un poquito cómo lleva la campaña Bueno, la campaña empezó muy bien, la verdad que al principio, como ya en la primera visita que hiciste había mucho cuaje y así que decidí dar un cortecillo en verde para que también la planta respire y arriba las cabezas se espabilaran Ahí cogimos unos 3.000 kilos más o menos lo que es en la hectárea y la planta la verdad que se vio, vamos, súper potenciada arriba, muchas flores, cuaje nuevo y luego al mes o por ahí otro toque en verde Los precios estaban muy bien, había 1.40, 1.50 y ahí sí, ahí ya fueron unos 30.000 kilos Entonces aproximadamente ahora cuánto le llevas cortado? Pues eso, 32, 33, más o menos Sí, alrededor de los 3 kilos, 3 kilos y medio, lo que es la hectárea, ¿no? Sí, sí, no, no, llega a los 3 kilos y medio Está bien, está bien Es que claro, porque yo, bueno, ya sabes que tú me ayudas mucho, ¿no? Llevo relativamente poco tiempo en esto y yo nunca le he cortado en verde a mis pimientos Yo siempre he sido esperada a rojo porque digo, si es que le voy a cortar un euro cuando luego ese verde lo puedo cortar a dos euros o un euro y medio No, ahí tu caso es diferente Tú estás enfocado en el cultivo de tardío y es un segmento totalmente distinto pero no puedes cortar en verde porque, claro, entonces ya te irías súper tarde y perderías quizás ese factor de coger esos pimientos rojos pues ahora empezará, me imagino, ya ahora a final de enero Sí, bueno, pues ya has cogido ya hace una semanilla que tengo ya bastante rojo Sí, pero Lo que pasa es que estamos comodos un poquito esperando a ver qué pasa con el precio porque tú ya sabes que yo corto unos 6 kilos entonces 6 kilos, si lo tengo que vender a un euro, pues no sale la cuenta No sale, no sale No, bueno, estamos todos igual Como ves, yo también lo tengo todo lleno de cajas Quería haber cogido ahora, haber empezado ayer pero viendo todo lo que está pasando con los precios con el tema de Francia, no sé qué está pasando manifestaciones y un mogollón de historias Luego por otro sitio me han dicho que en Alemania parece que también la circulación del transporte pesado lo tienen bloqueado una hora y demás y en fin, que claro Eso es algo que también quería comentar contigo porque bueno, tú también, como estás trabajando en un sector que tiene más o menos contactos con con Holanda y con otros clientes así, pues era para ver, más o menos comentar y nos saca un poquito de conclusiones ahora que está en la boca de todos el tema de de esta bajada de precios pronunciada que nadie se espera, entre comillas porque es cuando ahora debe de valer todo fíjate como, por ejemplo, está el tomate día de precios que incluso por debajo de de los niveles de los costes de producción y es verdad que como estabas comentando el tema de Alemania que se ha habido muchas manifestaciones de hecho llevan ya varias semanas como se está contagiando a toda Francia está colapsada que no dejan pasar los camiones también está colapsado el tema de otros países que también se están uniendo alrededor de pues Bélgica y demás es decir, tenemos ahí el norte de Europa todo como yo digo en llamas ahí están reventando los dos y entonces yo creo que es más bueno, porque claro las informaciones que nos llegan las noticias que vemos aquí en España yo de hecho por lo último que he estado viendo así las últimas noticias porque está todo relacionado con el tema de pues la agenda 2030 pues de que están quitando el uso de pesticidas bueno, eso lo estamos viendo aquí ya luego también el uso de pues los embalses de agua que lo están muchos de ellos están quitando es decir se están entre comillas cargando toda la agricultura y obligando en cierto modo pues a que los consumidores que en este caso son yo creo que los los más perjudicados porque al final son los que consumen nuestros productos lo están obligando a consumir en terceros países donde ahí todo lo que traen es vete tú a saber que control están pasando porque el control ahí ya sabes tú que es bastante regular entonces pues no sé tú cómo lo ves si piensas igual o crees que hay algún factor más porque mucha gente también me dice a mí dice bueno la agenda 2030 siempre hay algo más debajo no sé si a lo mejor son sindicatos que en ciertos países ciertas organizaciones que promueven digamos todo este es muy complicado la verdad que el tema político es súper complejo y como también estás perdido al final el agricultor los productores lo que tenemos que dedicar a sacar un producto de mucha calidad porque si tenemos que competir con países terceros que llevan la ventaja de que no tienen digamos esa presión de control de pesticida de seguridad social y demás pues tenemos que ofrecer un producto muy bueno tenemos que tener una cantidad de kilos por metro muy superior para si tenemos estos precios pequeños pues intentas compensar no nos queda otra los que están digamos respaldarnos son los que tienen que luchar porque nuestros precios sean pues competitivos nuestros precios sean lo que necesitamos para seguir adelante al final no nos vamos a hacer ricos con esto pero tampoco podemos tener un sueldo como puede tener cualquier asalariado que no se juega nada tú lo sabes aquí hay una inversión hecha muy grande y ahora pues si no puedes vender tus pimientos o viene una plaga o viene cualquier cosa esa inversión está perdida es que eso mismo lo estaba esta mañana por ejemplo lo estaba comentando con un agricultor que estábamos hablando y le decía digo claro digo que aquí la gente dice no es que los agricultores tienen mucho dinero y tal pero digo vamos a ver los agricultores tienen mucho dinero pero hay gente que sí habrá gente que tenga mucho dinero pero hay gente que lleva trabajando 40 años incansablemente dando el callo día y noche día y noche y ahora están recogiendo los frutos y luego si es cierto por lo mejor las terceras generaciones que vienen o los hijos pues se encuentran digamos el camino allanado digo pero eso no quiere decir de que un día para otro o un año salga un año desastroso con precios bajísimos con los costes de producción que cada vez están más altos y ahí entonces si vamos a ver ese problema entonces ahora mismo de aquí para atrás que pasa porque bueno la cosa yo medio saliendo adelante hay gente que le habrá ido bien a gente que le ha ido mal pero eso de generalizar un poquito lo veo un poco excesivo es decir realmente yo pienso que no se le está dando el valor que tiene a la producción tampoco se están pagando en muchas ocasiones como se debe de pagar con los altos niveles de producción que hay y más si comparamos con otros terceros países más nada nos vamos por ejemplo a Marruecos ahí se sabe que los salarios los salarios son los que son comparados con lo que tenemos aquí en España el coste de la luz del agua todo es infinitamente mucho más alto aquí y luego encima si añadimos el tema del control de plagas entonces ya ahí ya sí que estamos vendidos entonces eso de achacarlo a que bueno es que los agricultores tal pues lo veo una injusticia y eso también es algo que yo desde mis redes y a través del post que hay todo pues quiero hacer algo hincapié y valor entonces aquí tenemos por ejemplo un ejemplo contigo es decir al final en todos los sectores pasa lo mismo no puedes estar todo el día criticando ni quejándote tienes que que mostrar lo que estás haciendo creer lo que estás haciendo y también que la gente se informe un poquito antes de criticar o de pensar es que el agricultor tiene mucho dinero no el agricultor mueve mucho dinero pero el dinero lo muevo de aquí aquí allí allí y al final te queda te queda justo para volver a empezar y por supuesto ganar dinero yo no estoy aquí para que me quede dinero para el año que viene y volver a empezar me tiene que dar dinero para yo progresar como persona si que te quede tu suero tu salario por lo menos que te puedes ir de vacaciones puedes hacer algo si te viene un imprevisto no sé cualquier tipo de enfermedad necesitas tirar de dinero porque tienes que ir a cierta clínica no sé puede pasar cualquier imprevisto entonces efectivamente el detalle es que cualquier trabajador que trabaje en una tienda de ropa que trabaje en un almacén que sea un abogado que sea un ingeniero de lo que sea termina su jornada laboral se va a su casa y se acuesta y no pasa nada y ahora me despierto el sábado pues me voy a hacer deporte a desayunar y demás no el agricultor se va a casa pensando en que he cerrado las ventanas no le he cerrado hará viento esta noche hará mucho frío y la máquina mañana tiene que regar que todo que echar todo ese constante inquietud eso va pasando factura eso hay que pagarlo eso hay que pagarlo entonces yo si al final de mes me tiene que quedar un poquito más que a ese abogado a ese comercial a ese es que es normal porque esa persona duerme tranquila en su casa porque sabe que el lunes va a la empresa y allí está y hará su trabajo al final como todo es decir algo que tiene más riego te va a dar repercutir un mayor valor lo que pasa que claro esa fórmula no se aplica aquí porque ahora por ejemplo explícale eso tú por ejemplo ahora a alguien que tenga ahora como el pimiento entre comillas está ahí en el límite por ejemplo el tomate que está por debajo de los costes de producción o el pepino entonces que sí bueno ahora pues esta semana está así a lo mejor a la semana que viene en dos semanas repunta es un ciclo muy largo son muchos kilos y al final el final de la campaña ya 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 pero pero volviendo a otros sectores tú fabricas tornillos y dicen mi tornillo vale un euro y la gente te lo compra y el año que viene dicen mi tornillo vale un euro veinte porque me ha subido la luz me ha subido el alquiler y tal y la gente te lo compra y no rechista porque le hace falta los tornillos tú el pimiento dices a mí el pimiento me cuesta producirlo tres euros y tengo que venderlo a cuatro para que me quede un euro para mí y la gente dice uy eso es muy caro no no te lo yo te voy a pagar dos ochenta y encima se lo vendemos a dos ochenta claro ahí es cuando nosotros teníamos que decir pararnos los agricultores no hay ni un pimiento ni un tomate pero eso es muy complicado eso es muy complicado eso al final pues tiene que venir de la administración o de la gente es uno de los inconvenientes también de la agricultura porque ahora yo en el tema de las redes y demás pues hay gente que está ahí con el cusanillo que quiere empezar pero yo le digo vamos a ver tú sabes de salida vas a ver unos costes fijos pero no vas a ver cuánto beneficio vas a tener si ha habido años que a lo mejor lo mismo los beneficios pues han sido altos claro pero ese año tienes que guardar un poquito porque no sabes que puede pasar exacto entonces yo le digo mira digo esto es como una lotería es decir tú sabes los gastos que vas a tener pero no sabes lo que vas a ingresar entonces tampoco te puedes volver loco y tienes que empezar con un buen fondo por lo que pueda pasar porque tú imagínate una persona es que me lo han preguntado mucho a lo mejor una persona me dice oye Germán cuánto tiene de coste eh pues hostia pues lo veo bien si tiene un pimiento entre 4 o 5 euros como mucho pues bueno me voy a meter si le gano 6 euros 7 euros así y tal pues ya tengo 30 eso no va así eso tienes que guardar para el año siguiente si quieres continuar luego ya depende si la renta a lo mejor te la pueden subir bajar tu sueldo el sueldo de los demás es decir al fin y al cabo echar las cuentas y es que te ha quedado no te ha quedado nada dices tío he estado trabajando por 500 euros entonces hay que pensárselo si es cierto que viene gente con ya pues a lo mejor gente que lleva trabajando como he dicho antes 30 años toda su vida y yo invirtiendo y poco a poco tiene todo pagado al final tienes que pensar en que el agricultor es agricultor pero es empresario que es lo que pasa que esta empresa se llama invernadero y yo produzco pimiento en vez de producir como he dicho antes tornillos si alguien tiene una empresa de el ejemplo de los tornillos muy bueno una empresa que fabrica tornillos se pega 20 años con su empresa se la deja al hijo esa empresa tiene montado una red de distribución comercial un nombre está todo hecho está amortizado y demás entonces simplemente seguir la cadena aquí pasa igual si nuestro padre se ha pegado 40 años trabajando en envenadero está pagado está arreglado está todo saneado y ahora tú lo continúa pues por supuesto ya partes con toda la infraestructura montada tiene una ventaja es una ventaja grande pero pasa lo mismo que si tú ahora dijeras pues yo quiero fabricar tornillos quiero vender tornillos búscate la nave la maquinaria cómo se hace contratar gente claro tienes que pedir un préstamo enorme pues aquí hay igual lo que pasa es que la gente se piensa que un envenadero ahora es la agricultura pues si hay llegar y ahí lo tienes esto es una empresa hay que verlo así y las generaciones que vienen ahora jóvenes tienen que verlo de esa manera somos empresarios esto es una fábrica de pimiento claro y son números al final son números no, no, está clarísimo es decir yo hay hay que tomarlo como una empresa también siempre lo he dicho es decir lo comentaba también en la última entrevista que estuvimos hablando con agrodifusión y yo os lo decía es decir esto es que tomarlo como una empresa y los agricultores antiguos de antaño pues lo veían como que esto era pues yo soy un trabajador el empresario es el que está vendiendo como tú dices tornillos pero bueno está bien está bien esta reflexión y lo quería volver atrás quería volver un poquito ya pues a tu trayectoria con el pimiento nos has contado que llevas tres kilos aproximadamente cortados sí y ahora cuánto le calculas que puedes tener porque bueno cuéntanos un poquito así de la variedad lo que más te gusta de la variedad y cómo cómo prevés que puede acabar la campaña en tema kilos y demás sí es una variedad que ya lo conozco yo bastante este es el cuarto o quinto año si no me equivoco es una variedad que está indicada para 20-25 de julio tiene un recorrido bastante bueno el rebrote también es muy bueno una uniformidad también importante tolerante a ceniza que ahora es básico y todos los años ronda los ocho kilómetros ocho y medio el que más saqué creo que fueron ocho con siete a nueve creo que no llegue nunca tampoco siempre la gente que dice 10-11 kilos que sí son cuentos chinos no 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 los pueden sacar otro ciclo han plantado antes claro tenemos que ir a ciclos de mayo no plantación mayo junio bueno eso ya sería mejor zona de galía sí bueno pero que se puede llegar a los kilos a 11 kilos me refiero sí claro perfectamente perfectamente pero tienes que saber que cuál es tu estrategia bueno yo he comentado gente y no lo sé es decir yo confío en la palabra de todo a mí me han llegado a decir en tardillo como por ejemplo los planto yo del día de agosto decirme 9-10 kilos no sé no lo sé hay gente muy buena hay gente que que tienen esa magia ese toque para para igual que hay gente que cocina coge de hecho un huevo en una sartén y te hace una maravilla yo echo un huevo en una sartén y se me quema entonces es lo que estamos hablando yo no soy un agricultor top llevo también poco tiempo con esto y creo que estoy en la media ronda los 9 kilos está muy bien está muy bien si yo te dijera pues mira germán pues yo es que no llego a los 7 aquí pasa algo hay que cambiar la estrategia porque con 7 kilos no te salen las cuentas ahora ya si estamos por encima de los 8 y este año según veo la cosa pues va a estar igual no creo que llegue a las 9 pero si por encima de 8 yo es que por ejemplo algo que lo digo tú lo sabes que yo me hago los diarios me hago todo siempre intento como que todos los años optimizar al máximo optimizar buscar una mejoría pero siempre hay algún factor algún algo que te frena y es como que hay cosas que ha hecho bien pero luego a la vez hay otras cosas que te han salido mal o son nuevas por ejemplo que algo que quería comentar y ya aprovecho que estamos aquí en el podcast estamos grabando hoy mismo he recibido ya la notificación que la gente me estaba preguntando mucho por redes sociales a raíz de los problemas que tuve con el agutanada de los pimientos de análisis si cogí la muestra yo ya te dije lo que pensaba que era y no sé si me habré equivocado bueno pues ya lo vamos a dar aquí en primicia llevé las muestras alifapa porque me hicieran los análisis de virosis porque la gran mayoría yo lo puse por redes la gente me dijo que virus del pulgón incluso tú me dijiste que podía ser el virus del toque este el tomate que había a gente que le había dado si porque había escuchado yo que había varios agricultores que ya habían llevado la muestra a analizar y le había dado ese resultado un virus que se transmite por mosca pero bastante raro no lo sé si la da positivo es que seguro que lo tiene claro pero bueno luego también tenemos otro que recientemente no me acuerdo de la sigla era un poliovirus me parece que es y creo que también otra mente la mosca los síntomas son muy 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 parecidos pero claro ya no sé tampoco si a lo mejor en el laboratorio tienen los primeros necesarios o no para no lo sé si yo es que por ejemplo de este virus que está diciendo este último virus estuve leyendo de hecho el artículo en inglés lo estuve publicando y digo dios cuando yo leí eso dije es mi virus ese seguro fijo porque digo pulgón no he tenido nada de pulgón bueno que yo haya visto ya bueno pero moscas sí acuérdate cuando en el calabacín salió lo del Nueva Delhi que nadie tenía mosca nadie tenía mosca y una mosca puede infectar no sé cuántas plantas si pero es que luego la más casualidad de que yo me iba a donde había estado pulgón que se había tenido pulgón o por ejemplo año pasado que tuve estado pulgón y ahí no tuve ningún pimiento así son casualidades de la vida no sé entonces bueno en definitiva que recibió los análisis la gente decía por la mayoría sí que virus de pulgón luego había gente que era varietal queso tal y ya me dio el análisis y ha resultado que como efectivamente decían sobre todo los muchos técnicos y demás pues que se debe al virus del pulgón al pepper banger lo virus y entonces me he quedado un poco como diciendo porque no me lo esperaba porque yo lo achacaba que iba a ser yo fíjate estaba pensando digo va a ser el toque porque como tengo vecinos que tienen tomate digo pues bueno que los tienen todos los vecinos lo tienen espectacular son vecinos muy limpios pero si ves que hay una mosquilla pues siempre te entra por ahí y te puede dar aparte yo también tengo tomate allí puesto para comer y tal entonces pues digo bueno será eso pero cuando me ha dado lo del pulgón yo sigo mosca es decir esto es como los médicos cuando te diagnostican algún tipo de problemilla y no te queda útil y te voy a ir a por una segunda opinión entonces quiero coger porque ya se está claro ahí si dice que es pulgón que ha sido por el virus del pulgón por el pep y estoy pensando en hacer una segunda prueba en otro laboratorio laboratorio ya privado ya que ahí me voy a tener que gastar dinero pero bueno pero es que no sé tengo esa espinita que sale que finalmente me dicen que es pulgón pues nada pues he tenido pulgón que vamos a hacer imagino que algún alado habría ido picando pero bueno estamos ahí intentando reactivar la planta de alguna manera con algún aminoácido y demás si bueno este tipo de virus yo otros años también lo he visto y en amigos míos y demás y parece como que la planta lo llega a expulsar o se llega a recuperar a lo mejor tiene una parte de de la planta con los frutos muy naranjas y luego el rebrote te sale con un color más bueno si si hay algunos productos aminoácidos todo este tipo de galguería como le llamamos nosotros vienen muy bien si a mí me lo recomendó el técnico y dice hay un producto ahí que es un aminoácido y tal que se llama red y algo así me dice pruébalo y dice no vas contando lo he probado una vez le eché un que eso creo que era se echaba me parece que era tres litros de hectáreas pues bueno le echa un pase y ahora vamos a darle otro pase a ver si yo realmente en el primer pase sinceramente no he visto una gran recuperación he visto un poquito de mejoría pero no hay algo que diga significativo no sé si a lo mejor no la ha cogido bien la planta son virus es virus la planta tiene el virus dentro está infectada y lo único que hace es darle mimos para que se recupere lo que está tocado está tocado entonces hay muchos productos en el mercado unos serán mejor otros peores al final a probar claro entonces lo que estaba volviendo es decir todos los años intento mejorar algo y ahora este año me encuentro con el problema este es decir he tenido un control biológico de mi punto de vista muy bueno porque yo es que pulgón no he visto mosca he tenido alguna así es cierto que en la zona donde tengo el agutanado sí que he visto yo más ahí tuve más mosca porque está pegada una banda que también se acumula mucha calor en fin que es más predilecta ¿no? a acumular plagas pero realmente la finca súper limpia no he tenido problemas así significativos pero claro y que me peguen este zarpazo como que te baja la mano como decís madre mía ya no sé más que hacer más volvemos a los tornillos no una fábrica de tornillos trabajamos con seres vivos estamos a la merced también del clima llega te llueve te quita el blanqueo blanqueas te llueve te lo quitas esos golpes no sé de que te llueve te quita blanqueo hay que buscar buenos productos que eso ya lo hablaremos en algún podcast que hay algunos productos que estás probando y son bueno lo que lo que vengo a decir con eso es que la planta sufre estrés la planta está estresada está más débil entonces si hay alguna mosquilla por ahí suelta algún pulgoncillo y le pica y a lo mejor tienes cinco plantas que por lo que sea en el suelo ha pillado alguna piedra o el riego es más escaso o una raja del plástico le pega más el sol esa planta está más débil y le entra el virus igual que a las personas tú estás fuerte te alimentas bien haces ejercicio te vas a respirar en teoría menos eso es verdad eso me lo dijo el técnico desde el primer año de agricultor me dijo Germán dice las plantas te das cuenta que son como personas es una planta la lleva fuerte de la base en este caso las raíces te la llevas bien digamos alegre con vigor y demás va a conseguir que cuando le de una plaga pues te la aguante mejor es como las personas y eso me he estado dando cuenta que es fundamental pero claro es también difícil porque como hay tantas inclemencias del tiempo estamos expuestos a tantas cosas tantas variables que a final a final pues eso requiere muchos años de experiencia haber pasado por eso claro eso es lo que hablamos al principio de por qué en este caso un agricultor un empresario tiene que ganar más dinero que un empleado normal porque tú tienes que estar preparado para todo ese tipo de cosas tienes que ganar toda alarma lista para el momento de que pase algo actuar porque si pasa algo ah y uff y no tengo de no sé qué o si es sábado yo estoy en Málaga de vacaciones yo hasta el lunes que no lleguen no 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 pues tienes que estar ahí o tienes que estar preparado o echar mano de algún trabajador o lo que sea y tomar acciones porque si no es que es un problema gordo claro no es que imagínate hombre en este caso por ejemplo ahora mismo porque no se riega muy a menudo pero imagínate que tú era mejor eso lo comentaba también en uno de de mi reel que subí en Instagram que decía un agricultor tiene que estar todos los días en el menadero o si no todos los días prácticamente te puede saltar una vueltecilla una vueltecilla porque imagínate que tú estás pensando que la máquina está regando automáticamente tú lo ves en el móvil para los que tenemos máquinas que regan solas de fertirrigación tú lo ves en el móvil lo mismo tú estás tan contento diciendo que ha regado incluso hay gente que a lo mejor tiene a sus trabajadores ahí que van a trabajar solos ellos no están pendientes ahora resulta que está a lo mejor hay dos riegos porque bueno aquí no aguanta bien pero a lo mejor la gente que está a lo mejor yo que sé tiene un enficonado tiene a lo mejor lana de roca hidropónico y tal imagínate el destrozo entonces hay que estar ahí muy encima y eso claro un asalariado pues obviamente le da igual llega un puente son cuatro días me voy y adiós entonces eso se tiene que pagar entonces bueno yo estaba volviendo al tema de porque ya no me olía por el tema de las plagas y todo eso y yo quería preguntarte que es una pregunta que le suelo hacer bueno le quiero hacer a toda la gente que venga al podcast y demás que para ti que es lo más digamos más complicado dentro de tu cultivo que encuentras más difícil que es lo que más te cuesta a lo mejor dices bueno el manejo de los riegos las plagas bueno las plagas sería la siguiente pregunta pero bueno que que va más difícil tú a la hora de sacar el cultivo adelante hay muchísimas cosas además de todo yo que sé que todo cuenta pero no sé algo que tú digas es que esto uno vea bueno que sobre todo al principio el enraizamiento es complicado es complicado que es lo que pasa que tenemos muchas plantas en una hectárea ya son 20.000 plantas más o menos sí 20.000 plantas te fallan 50 dices no pasa nada pero cuando tú estás paseándote por todas las gomas y ves 50 plantas que se han muerto te asustas porque dices que detrás de estas 50 pueden venir otras 50 ya te imaginas que se deba ahí la finca claro porque algo está porque esas se han muerto sí me acuerdo cuando vine aquí que estuve grabando una de las plantas que sacamos y estaba seca y bueno esos vídeos también la gente estuvo comentando mucho de casi todo el mundo dijo que era fusar y ionidad pero bueno ya tampoco eso se cortó no has vuelto a tener más problemas claro pero no eso al final era encharcamiento ah era encharcamiento era encharcamiento tuve que poner eh una unas válvulas en fin que se acumulaba todo el río se descargaba la goma y era encharcamiento claro una vez que que las plantas más débiles o que el gotero a lo mejor están más encima de la raíz esas a lo mejor no sé 100 100 y pico ya se han muerto porque ya el resto están bien sí claro que es otra cosa que una vez que sea como la planta se toque de raíz recuperarla no es muy complicado casi no puede no digo que no se puede hacer se puede hacer pero es muy complicado entonces el enriquecimiento es básico y está enraizada pero conforme va creciendo tienes que ir cuidando mucho la raíz incluso ahora con estos fríos la lluvia la raíz es muy importante porque ahora es cuando tienes la planta cargada de pimiento y tienes que mantener esa fruta el enriquecimiento para mí es muy complicado y luego también el cuajado porque lo que hablábamos del blanqueo del viento de la lluvia de no tengo humedad y demás es cuando vienen los saltos en el blanqueo para mí es el blanqueo en el cuajado blanqueo es mi asignadura pendiente es lo que tengo ahora estoy digamos estoy hablando con empresas con blanqueadores que me cuente gente realmente con muchos años de experiencia porque siempre me gasto un dineral en echar blanqueo un dineral en quitarlo al final es una locura me vuelvo loco ya el siguiente paso quiero ponerlo el tema de los sensores de radiación para que me diga un chivato que me diga vale esta en radiación óptima porque muchas veces a mí al principio me decían no pues eso 40 sacos no sé qué digo vamos a ver pero por qué por qué ahora por ejemplo estoy llegando a la conclusión de que para tener un buen cultivo sobre todo de pimiento estoy llegando a la conclusión que si tú quieres tener un buen cultivo de pimiento tienes que mantener con el cambio climático tienes que mantener todo el año el blanqueo no puedes quitarlo eso de meter el rulo y dejarlo limpio no tienes que mantener siempre aunque sea una capita fina porque hace tanta radiación hace tanto sol la imagen almería que la planta eso lo nota entonces la planta necesita claro también el problema que tiene el pimiento es que una planta una planta leñosa y una planta muy lenta los cambios cuando tú haces algo hoy tarda en ver el efecto una semana diez días dos semanas entonces claro dice voy a quitar blanqueo venga a ver si coja a ver si coja a ver si coja y ha pasado una semana y dice dios pues me lo he cargado porque claro es que la planta tarda mucho más de uno será un tomate no un pepino que es muy rápido y entonces claro tienes que ser muy fino la verdad que es un cultivo muy técnico muy técnico y de hecho yo por ejemplo asociaba que por ejemplo el tomate lo veía más difícil y ahora me estoy dando cuenta por muchas cosas de que el pimiento para mí es de las plantas más difíciles de sacar la campaña y digo al final me metí en pimiento pensando que va a ser lo más fácil y me metí en lo que es en lo más difícil y bueno cuando la gente tú le dices que tienes pimiento se piensan que eres rico porque claro tú plantas pimiento te olvidas te olvidas y recoges una vez al mes y no sé qué y tal no 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 es muy muy arriesgado porque claro sobre todo en tu caso que es el segmento del tardío es que tú plantas en agosto y es que no empiezas a coger hasta enero o febrero si está en cooperativa cobra en marzo termina el cultivo en abril claro o sea que está seis meses siete meses sin recibir ninguna pero yo menos menos más que tengo ya saben que tengo todo trabajo y de ahí voy subsistiendo digo pero si no yo no tendría bulmón para aguantar claro por eso la gente no se arriesga con un pimiento cuando tiene deuda o tiene muchas cosas que pagar mensualmente se va a un cultivo mucho más rápido un tomate un calabacín que es un pepino y si haces alguna trastada pues la recuperas rápido y sigues cogiendo sigues cogiendo un calabacín por ejemplo que es más barato entre comillas si se te va a entrar otras cosas poquitas y puedes recuperar al final tienes un gasto si si al final todos los cultivos son muy complicados pero si es verdad que el pimiento tiene el problema ese de que es muy técnico yo creo que al igual también me pasa con por ejemplo la sandía el año pasado tuve sandía de primavera eso la tira ahí se cría sola y a coger sandía creo que es un cultivo dificilísimo dificilísimo la verdad que bueno si lo quieres comentar también que tuviste un problema con la sandía al final que algún tipo de virus o algo así que tenías yo y mucha gente al final se cocieron no sé qué pasó la gente decía que era microfarela la gente decía que era virus gente no sé qué al final pues bueno me imagino que no habría ganado de sandía y por unas cosas por otras al final la la sandía está hecha se sobremadura y se termina pudriendo no sé en fin pero independientemente de eso es un cultivo muy técnico muy técnico es complicado también el cuajado no es algo eso es eso es eso es un mes y medio que estás todos los días eso puedes dormir en el invernadero eso es increíble yo alucino tengo un amigo mi amigo Juan que eso es un fenómeno de la sandía y he hablado con él casi todos los días era increíble yo cuando tenga la sandía voy para allá grabar un programa que nos cuente el manejo de la sandía pero cuando esté cuando te la vea que si no no él lo tiene plantado ahora ya no imagino sandía no plantará ya mismo tiene que plantar en febrero imagino la fecha límite para sandía estamos hablando de marzo marzo depende si lo contante este va ya es mejor por supuesto claro muy bien pues para ir terminando ya porque tampoco vamos a hacer aquí mucho más la última pregunta que le quiero preguntar a toda la gente es que plaga para ti es la peor de todas la que más calentamiento de cabeza te da que plaga la que diría tío si pudiera quitar esta plaga de los invernaderos la quitaría que todas son una hablando claro una mierda pero bueno pero cual quitarías tú plagas plagas claro las quitaría todas las quitaría todas yo he tenido mucho una dime una yo he tenido muchos problemas con el pulgón muchos 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 pero tengo que reconocer que a lo mejor tenía que haber sido un poquito más precavido y haber echado tratamientos preventivos o haber estado más preparado con la fauna auxiliar y demás quizás ahí el pulgón me ganó la partida sin embargo luego está la araña roja que son focos 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 y como te descuides termina con tu cultivo y es muy complicado de matar y este año el calor se ha alargado mucho tiempo y yo conozco gente que todavía tiene araña roja ahora mismo ahora mismo tiene araña roja no puede ser tiene araña roja y químicos prácticamente no hay y la ayuda auxiliar que tenemos va lenta va lenta va lenta entonces ahora mismo para ti te quedaría entra araña y purgón ahí estamos como yo sí el pulgón yo creo que estando preparado el pulgón lo puedes controlar la araña es que no sé cómo estás preparado para la araña mucha humedad mucho swisky mucho fitosayulu no sé pero la araña no suele ir tan tan rápido es decir suele ir la araña el problema es que tú mismo la propagas no te das cuenta estás echando hilos estás perdiendo grapas estás haciendo cualquier cosa y la vas llevando de un lado porque no te das cuenta ya bueno pues sí yo comparto lo mismo todas las plagas son es que es difícil claro en el cemento de tardío a lo mejor la araña te hace menos daño sí es verdad pero a ver en general contra más tardío yo no he dado porque yo como cada año he ido retrasando un poquito la plantación yo me he dado cuenta que contra más tarde te vas menos plagas claro menos problemas de plagas yo por ejemplo es que ya te digo no he tenido nada no sé ni cómo se ha liado la que se me ha liado allí en aquella roal es que no tiene sentido por eso que no me quedo todavía a gusto después de ver las pruebas pero que es que no he tenido problemas de plagas es que nada es que ha sido increíble los fichos funcionan súper bien el trip prácticamente he tenido muy poco que sí que el año que viene quiero mejorar la estrategia del trip quiero meter más individuos pero en general bastante contento con eso lo que pasa es que luego te lias a ver los pimientos a ver estas y dices es decir cuando tú te pensas que lo estás haciendo bien y luego dios al final en el inmenso hay de todo yo cuando estaba estudiando decían que es tan malo con la ausencia de un insecto de un ácaro lo que sea como su como que haya mucho como el exceso tiene que haber un equilibrio tienes que tener siempre no es que tengas que tener pero que hay un poquito de goma si uno te haga al lado claro por eso lo que hablábamos de la vueltecilla es muy importante aunque digas mira pues tengo todos los hilos echados todas las lañas no tengo hierbas los tallos están metidos estoy surfatado mirame la vueltecilla hablaba que el otro día estoy viendo un creo que fue lo de agroradio ¿no? lo de surfatar que no te gusta a mi tampoco lo odio te lo tratamos un poquito te lo tratamos un poquito como deporte ¿no? pues el día dice lo mismo dice bueno pues hoy voy a andar mis veinte mil pasos pues vienes para todos los líneos y lo ves todo que tardas treinta y cinco minutos cuarenta minutos fuera y lo tienes todo chequeado te pones ahí el chándal de trabajar y te pones ahí las zapatillas de deporte te pones tu podcast agrolive y me miro todas las veces claro perfecto muy bien si si bueno pues yo creo que ya vamos a cortar ¿no? llevamos ya aquí un ratito de charla ya se nos está yendo un poquito el sol ahí el cultivo está ya yo creo que aquí estaba esto para meterle un buen cortecillo claro si pero fíjate lo que ha pasado que lo tengo preparado que está vamos si no estaba la gente en la puerta pues porque ya le dije oye que te va a tener las cajas aquí preparadas aquí en medio ya para llegar ahí está todo listo seguramente tampoco podemos aguantar mucho más porque luego vienen los problemas en destino entonces si le daremos un toquecillo o cogeremos los más maduros no pero no sé yo he estado así mirando a los cunes y se ven súper firmes no se nota yo creo que aguanta ahí hombre lo tienes blanqueado yo calculo que vamos hombre tampoco lo va a dejar mucho pero una semana dos semanas la nata aguantan los pimientos y sin problemas si lo que no se puede dejar el único problema que mira las temperaturas que tenemos y aguantan más si se pueden pasar como mucho te tienes que ir más del mes desde que viene a rojo si si yo llevo ahora mismo es preferible estás cortando a lo mejor cada dos semanas cada dos semanas un cortecillo aunque sea pequeño dos semanas 20 días dos semanas 20 días y porque la planta también lo agradece arriba porque bueno ahora estaríamos es una cosa que siempre le pregunto a la gente estaríamos en el límite ahora no de buscar un cuajado arriba en las copas o ya nos podemos olvidar yo por lo menos para el segmento en el que estamos 20 de julio y demás ya no tiene sentido no tiene sentido porque una flor que cuaje ahora es que va a tardar tres meses en que el pimiento esté maduro tres meses ya es que no llega no llega no llega no llega entonces ya es lo que se ve cuajar la planta y fuera y sacarlo si 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 a más yo todo el año con la prueba cojo y marco con una cinta lo que sea marco unas pequeñas capotillas unos pequeños pimientos a ver cómo van evolucionando justamente para hacerme ese diario ah mira es curioso eso lo voy a hacer y de hecho lo voy a apuntar y lo voy a grabar si vamos a verla claro dice venga que pasaría si yo hoy dejo de apoyar la planta para floración para cuaje y para engorde arriba si si que pasaría no lo haya pensado yo hace el nudo y dice pues ah llega mayo y dice madre mía si el pimiento está así es verdad si hoy te cuajas te ha cuajado mal en plan tipo galleta claro o que te ha cuajado si no yo ya es decir o yo digo ya el pescado está vendido el pescado está vendido para lo que tenga en la planta cuídalo pues yo no sé cuánto ahora pero yo creo que hombre pesan los pimientos pero yo calculo que aproximadamente 25 y 6 kilos así tampoco voy a tener mucho más bueno esperemos que sea más cerca de 7 si pero bueno hombre yo prefiero que suba el precio y ya empezamos a hablar pero bueno pues nada Francis vamos a ir cortando el post que vamos a ir despidiéndonos pues si quieren deja tu red social o pongo en la nota del post que alguien que la gente te siga una pregunta o algo bueno lo que lo hagan a través de ti y ya vamos dando a tu gestión a las redes y ya pues muchas gracias por venir aquí gracias a ti por traer la silla yo me iba a sentar en una caja pero mira la silla quería hacerlo en una caja pero digo es que también mucho rato sin apoyar la espalda nos va a reventar así que bueno esta silla tampoco otro programa vamos a hacer como el de el chelón ese lo he pensado lo he pensado en coges hacerlo también algo así más chulo pero digo bueno mola más no nos lo echamos la cangú que echamos oye podríamos echarnos la cangú un sofá que tenemos por allí oye eso estaría guapo lo podemos pensar lo metemos en un momento y de lujo pues ya está yo me voy despidiendo gente del Poca ya sabéis que yo soy Germán Agrolife me podéis seguir en todas las redes sociales tanto Instagram, TikTok, Youtube, Twitter, X estamos ahí como Germán Agrolife compartiendo pues todo lo que sea relacionado con el mundo agro aquí en Almería y nada espero que haya gustado este episodio hablando de un poquito pues hemos hablado de todo un poquito de pues cómo va se desarrolla el cultivo del pimiento cómo estamos ahora en la situación que estamos en fin que si tenéis alguna duda o queréis aportar algo más pues tenéis las notas del Poca tenéis mis redes sociales para comentarlo todo y que nos vemos en el siguiente episodio vale un saludo que tengáis buena semana adiós chao 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 chao